Ahí está en el hijo, ¿vieron? Ahí enviar película, ahí está. Se carga el objeto, pero no se emite nada hacia el padre. Entonces falta emitir. Por eso ya tenemos aquí un emitidor, emitir película. Entonces luego de que veamos que está cargada correctamente, sería emitir película, utilicenlo, punto, llamen al método emit, entre paréntesis, lo que te quieren cargar. ¿Qué quieren cargar para que se mande hacia el padre? Tis película, es lo que yo quiero enviar. Bueno, envíen tranquilamente. Ahí está. Guardemos los cambios. Ustedes si hacen el mismo proceso de vuelta, no pasa nada, se ve solamente esto que está en el hijo. Ahí dice, oh, puto objeto, es el hijo. Pero, ¿cómo sé que llegó al padre? Bueno, el padre lo tiene que recibir, así que vayan al padre, vayan al HTML. ¿Cómo hago para recibir lo que está emitiendo este componente hijo? No sabemos qué está emitiendo, pero ¿cómo hago yo para capturarlo? ¿Sí? Mediante un método. La clase, obviamente, antes de la llave. Y aquí va a recibir un parámetro. Ya lo vamos a poner. Pero solamente quiero que haga un proceso de void. Sí, solamente un proceso. Abro llave y cierro llave. Pero, profe, acá dice que recibe un event. Signo de peso event. ¿Cómo hago para definir el método aquí? Ustedes dense cuenta, ¿qué han enviado desde aquí? Han enviado un objeto, que obviamente es de tipo película. Entonces, aquí, obviamente, cuando lo reciban van a recibir un parámetro. ¿Cómo lo quieren llamar? Peli. ¿Sí? ¿Y de qué tipo es? Película. Tal como lo enviaron allá. El tipo me importa más. El tipo de dato es un objeto. De tipo, del modelo película. Entonces, acá se llama peli. Pero, ¿dónde lo vas a guardar esa peli? Está bien, lo podés imprimir y eso es fácil. Hacer un CLG e imprimir peli. Eso es fácil. Pero tenés que guardarlo en algún lado. Entonces, yo me voy a crear aquí arribita una variable global. Que se va a llamar película, película nueva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ser de tipo película, obviamente. ¿Sí? Entonces, yo digo, película nueva. Bueno, acá me parece como duplicado. Tengo dos de estas. Yo le voy a poner película, película hijo. ¿Sí? Así lo voy a poner. ¿Sí? Entonces, yo digo aquí, en este método, cuando me imitan algo, este evento lo va a capturar y me va a llegar aquí. ¿Dónde lo guardo? En película hijo. Entonces, van a poner película hijo. Película hijo. Le asigno, obviamente, la peli. ¿Perfecto? Y aquí, si quieren, hagan un CLG e impriman. Miren ahí. Película hijo. Película que llegó del hijo. Coma e impriman la variable. Película. Película hijo. ¿Sí? Aquí ya estamos en el padre. Aquí voy a capturar y recibir lo que me han mandado. Vamos a guardar los cambios y vamos a ver si realmente llega. Quédense aquí, fíjense, por el nombre del componente hijo y el nombre del componente padre. Cuando presionan este botón, se cargaba el objeto en el hijo y se enviaba. Así que ahí pueden ver que ahí está el hijo. Es el hijo que ya cargó, obviamente. No se ve que ha emitido, pero ¿dónde lo voy a ver? En la siguiente, miren este mensaje que aparece ahí. Peli que llegó del hijo en el home, línea 539. Vean ahí. Oye, aquí es la única. Esta es. Aquí se está imprimiendo eso. Ah, bien. Entonces, entró al método. Fíjense. Guardó esa peli y lo guardó en mi variable global. Que es de tipo de lo mismo que se ha emitido. Si emitiste una película, la variable donde la vas a guardar aquí es de tipo película. Y ahí lo pueden ver, ¿sí? Tendría que haber llegado a la misma si no hay algún problema. Está bien, miren. Llegó a la misma. Con el mismo ID, el título. Llegó todo perfecto. Bien. Entonces, el padre ya lo tiene. ¿Sí? Ya fue capaz de emitir. ¿Sí? Ya el padre ya lo tiene porque está en home ya. Pero, obviamente, en una variable diferente que se llama película de hijo. Pero ahora, profe, ¿qué puedo hacer con esa película? Bueno. Anda a booktrap. ¿Sí? Hagan lo que ustedes deseen con esa película. Me a booktrap. Vamos a agregar, por ejemplo, un component. Vamos a agregar capaz un car aquí. Y vamos a elegir, por ejemplo, un car. Bueno. El car que ustedes quieran, ¿no? Pueden agregar. Yo, en mi caso, voy a elegir este, por ejemplo. Tiene una imagen, un título y tiene todo un enlace. Si lo voy a copiar. ¿Dónde voy a diseñar eso? En el padre. Aquí en el padre. Entonces, acá estaba en ese botón, fíjense, está el hijo. Acá está ese botón, enviar película y enviar objeto. ¿Sí? Ahora, ¿dónde es diseño, profe? Acá está el hijo. Bueno, diseñar ahí arribita nada más o donde quieran. Yo voy a diseñar acá. Abajo del título, output de objetos, hijo al padre. ¿Sí? Miren dónde puse la tarjeta. Ahí arriba. Ahí arriba aparece, y bueno, acá aparece este del hijo y esto del padre. ¿Sí? Algo así, miren. Ahí se lo marco. El padre es todo. Todo. Todo el hijo. El hijo es solamente esta parte. Pero eso es donde lo diseñé, en el padre. ¿Ven? Pero obviamente no tiene nada. Pero, ¿qué voy a mostrar aquí? Y bueno, mostrar ese objeto. Película, hijo. Ah, bien. Película, hijo. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es que esa tarjeta aparezca, ese car. Miren, car. Agarren el div del car. Que yo que aparezca, porque para que aparezca, ese objeto tiene que tener valor. Entonces, cuando el objeto tenga valor, recién que aparezca la tarjeta. Ahora van a ver que va a desaparecer esta tarjeta. Porque el objeto no está. No me enviaron nada. Y yo donde recibo, no recibo nada. Entonces, no me van a mostrar una tarjeta. Pero cuando envíe, el objeto existe. Entonces, la tarjeta existe ahí. ¿Vieron? Entonces, lo que dice, mira, cuando ese objeto tenga valores, que aparezca. Ahora, si tiene valores, ya tiene atributos. Entonces, aquí diría, donde va la imagen, vamos a poner asset, barra, imágenes, barra. Y vamos a hacer un video de interpolación. Sería película, hijo, punto, poster. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver. Obviamente, las imágenes todas las tengo en asset, imágenes. ¿Sí? Aquí abajo. Asset, imágenes. Acuérdense que en póster se guarda solamente el nombre de la imagen. Por ejemplo, joker.jpg. Nada más. Luego, la dirección es la misma. Imágenes. Asset, imágenes. Vamos a ver. Enviar. Y ahí está. Ahí aparece la imagen. ¿Sí? ¿Vieron? Ahí está la imagen de la tarjeta. Puedo hacer imprimir el título, la descripción aquí y aquí otras características. Vamos a hacer eso. Entonces, aquí yo voy a decir, mira, en vez de title, que aparezca el título de la tarjeta. Así que sería para mí, en este caso sería, el video de interpolación, el objeto. Y aquí, su atributo. En este caso, el atributo era título. Ahora, aquí abajo, quiero que aparezca en esta P, la descripción. Así que vamos a poner película de hijo, punto, descripción. Perfecto. Y aquí en los ítems, fíjense que hay un UL con LI, o sea, ítems, es lo que ven aquí. Y me gustaría mostrar ahí los demás datos. Así que yo aquí voy a poner, por ejemplo, película de hijo. Punto, si no se saben los atributos, vean el modelo que tienen. Película tiene, género, duración también. Género, duración, que son los que me faltan a mí. Sí, entonces me voy al padre de vuelta. Sigamos ahí. Género. Y aquí voy a poner, duración. Punto, duración. Sí, o pueden escribir aquí a género, puntos. Y aquí pueden escribir duración, los puntos. Y ahí está. El último no lo necesito, así que lo borramos. Y aquí, bueno. Aquí hay un card body, este lo podemos borrar, pero no quiero nada. Solamente quiero la tarjeta. Sí, y ahí como verán, ahí está. Volvamos a hacer el hijo. Llegan los datos al padre, y es verdad, llegó la peli. Y aquí en la tarjeta se está imprimiendo, sin ningún problema. Género, drama, duración. Y ahí aparece perfectamente la peli. Bueno, hice un diseño así nomás de un card rápido, ¿no? Pero en este caso, bueno, ahí está ese tamaño, ¿sí? Obviamente ustedes lo pueden reducir un poco. A ver, la imagen está muy grande, así que lo vamos a poner, a ver. Vamos a agregarle aquí. Un alto, un height. Sería una propiedad height. Le vamos a poner solamente 200. A ver qué tal lo toco. 200 en vertical. Bueno, ahí está un poquito, ¿sí? Pero bueno, le vamos a agregar aquí también al class imgFluid. Para que sea responsiva la imagen. Vamos a ver qué tal queda. Ahí está. Bueno, ahí se adapta, ¿sí? Si se va haciendo más chica, se tendría que adaptar, ¿sí? Pero bueno, ahí. Y después van jugando ahí con el height, con el width también creo que se puede. Pero bueno, ahí van jugando solo a cuestión de tamaño nada más de la imagen. ¿Sí? Son detalles. Es más, si a la tarjeta le queremos agregar un poquito más de detalle, para que se salga sobre un poco más. Al card le agregamos un rounded, que sea un redondo. Le agregamos también un shadow. Shadow. Y ahí está. ¿Vieron? Ahora es como un poquito más sobresalida. Y ahí tiene bordes redondos. ¿Sí? La tarjeta que hemos elegido. ¿Sí? Obviamente estoy enviando desde el hijo hacia el padre. ¿Sí? Entonces lo que elija en esta página se está mandando hacia la otra. ¿Sí? Obviamente también se puede hacer un input que ya lo vieran en el otro video. Se puede hacer lo mismo. Pero bueno, de ahí van jugando con eso de input a output. ¿Sí? En la siguiente clase seguro vamos a ver ya cómo enviar una lista de objetos desde un hijo hacia un padre. Sería el mismo proceso. ¿Sí?